Basta con cerrar los ojos, basta con mirar al sol. Este año nos enfrentamos a nuevos desafíos y oportunidades en la educación de nuestros estudiantes. Con un compromiso renovado con la excelencia académica y el bienestar de cada uno de nuestros alumnos, nos preparamos para un año lleno de aprendizaje, crecimiento y desarrollo. Desde los más pequeños de educación parvularia hasta los estudiantes de cuarto medio, nos emociona acompañarlos en este nuevo ciclo escolar. Con un equipo docente capacitado y motivado, estamos listos para brindarles una educación de calidad que les prepare para un futuro prometedor. Nos enorgullece ser parte de la formación de cada uno de ustedes, fomentando valores como la responsabilidad, la solidaridad y el respeto. Juntos, construiremos un ambiente de aprendizaje inclusivo y enriquecedor, donde cada estudiante pueda alcanzar su máximo potencial. Bienvenidos a un nuevo año escolar en la Red Educativa Municipal de El Icantén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!